¡Hola! ¿Cómo están queridos Rugalinas? Soy Papo Rugal y vamos a hacer este vídeo rápido, en vez de porque no tengo mucha memoria en la Action Cam. Vamos con nuestra PC Gamer o la PC Gamer de Ruger, donde se las voy a presentar de manera breve. Empezamos por el gabinete, el gabinete es un Eagle Warrior Blade A3, en el cual tiene una parte frontal de un vídeo templado para que puedas ver los ventiladores LED de color rojo que tenemos dentro del gabinete, que son prácticamente estos tres, ¿verdad? En esta parte va un panel de acrílico, transparente obviamente, el cual nos permite ver nuestra PC cuando esté encendida. Y más porque mi placa madera, la cual es una H370 Aorus Gaming 3, tiene RGB. Entonces, este gabinete Eagle Warrior Blade A3 o la A6, son bastantes buenos para poder ver tu PC chula y hermosa si tiene RGB. Aparte que tiene excelente arreglo de cables. Bueno, entonces veamos mi placa madre, es una H370 Aorus Gaming 3, como les acabo de comentar, si no me acuerdo. Soporta Intel Core de octava generación y novena generación con actualización de BIOS. Entonces, esta placa madre no te deja sin esperanzas para actualizar a otro CPU. Ya que sí puedes actualizar a otro CPU sin ningún programa de nueva generación, si es que lo ves conveniente. En mi caso tengo un Core i5 8400, entonces si lo actualizara a la novena generación sería el Core i9. Este, bueno, entonces tengo el Core i5 8400, 6 núcleos, 6 celos, corre de 2.7 a 3.9, 4 GHz en algunos casos. Entonces este proceder es muy, muy bueno y como lo uso para juegos, pues es excelente. Bueno, tiene cuatro slots de memoria RAM, en mi caso solamente estoy ocupando uno con una HyperX Fury de 8 GB de DR4 a 2.533 MHz. Este, aquí tengo una tarjeta de Wi-Fi, como se alcanza a ver esa pequeña verde. Mi tarjeta de video es una GT 1030, ahí sí la regué. Es una tarjeta de video, pues no muy buena para este i5. Digo, aprovecho máximo la GT 1030, pero pues el i5 no se explota al 100. Pero mi idea es comprar una GTX 1060 o una 1070 si es posible. Y poner la GT 1030 en la SNES 2 de abajo del PCI Express. Y en la de arriba, pues una 1060, ¿no? Entonces con la tarjeta de arriba, pues estaría jugando. Y con la GT 1030 que estaría aquí abajo, pues prácticamente estaríamos visualizando la OBS y sus comentarios. El puerto SATA tiene 6, en este caso estoy ocupando 3. Bueno, este disco duro es de 3.5 pulgadas, que es de los grandotes o los normales, de 2 TB para juegos. Tengo una SSD de los 40 GB, pues para el sistema operativo y para unas aplicaciones que no cuestan tanto, como son iVegas, OBS, etc. Aquí tengo otro disco duro, el cual es de laptop y tiene cargado Linux, porque a veces programo. Y con esta computadora sí se programa excelentemente bien. La fuente de poder, pues está escondida en el chasis, que es lo que me gustó de este gabinete. Que esconde tu fuente. Pero es una VGA de 500 watts, 80 plus bronce, el cual es más que suficiente para alimentar a esta bestia. Bueno, es la pequeña bestia. Este, en la parte de atrás, pues tenemos para poner otro ventilador. En i, nuestra placa madre, o mi placa madre, tiene 3, 4, 6, 7, está en puertos USB. Tiene 6 entradas de audio, para que puedas poner tu 7.1 en bocinas. Un USB tipo C, el HDMI, DBI y el PC2 para ratón o teclado. Y pues ahí la entrada de la tarjeta de video y la antena. Arriba puedes cargarle a otros dos ventiladores. Y pues ya tenemos los botones, más USBs y así. Este es el papel ruga gente, se me acaba la pinche memoria de esta cosa. Espero que les haya gustado, dale like, suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima gente, bye. ¡Suscríbete al canal!